Pues en primer lugar damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por este día muy especial que el Señor nos da una nueva oportunidad de poder dar nuestras alabanzas para todo nuestro corazón ¡Bienvenida a todos ustedes! 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 Por favor, oh Padre vuelvo a ti Mira que tu hijo soy, oh Padre vuelvo a ti Por favor, oh Padre vuelvo a ti En la ciudad de Nueva York Así les deseamos mil bendiciones Desde acá hasta esta distancia Nuestro hermano, donde se encuentra allá En Nueva York, también Pedir por el trabajo, el saludo Del hermano Y toda la familia también Como de la familia que se ha quedado bien En nuestra querida Guatemala Así que también les vamos a poder compartir Con ustedes, queridos hermanos y hermanas Pero nosotros queremos invitar a la familia Que venga acá con nosotros Así justamente le cantamos, compartimos Esa alegría a través de las alabanzas Que hoy le traemos ante ti Cuando el miedo se apodera de mi ser Se cristaliza mi corazón Y el camino se apodera de mi ser No importa si estás junto a mí Cuando el miedo se apodera de mi ser Porque te quiero, te amo Señor Eres mi vida y mi adoración Porque tú reinas en mi vida Señor Porque te tengo en mi corazón Porque te quiero, te amo Señor Y todos los días te amo la hora y la gloria Cuando el miedo se apodera de mi ser Se cristaliza mi corazón Y el camino se apodera de mi ser Se cristaliza mi corazón Y el camino se apodera de mi ser Se cristaliza mi ser Y el camino se apodera de mi ser y el camino se apodera de mi ser Y el camino se apodera de mi ser Tú eres mi vida y mi adoración Porque tú reinas en mi vida, Señor Porque te tengo en mi corazón Porque te quiero, te amo, Señor Tú eres mi vida y mi adoración Porque tú reinas en mi vida, Señor Porque te tengo en mi corazón Y se siente la fuerza, joven y el vivo En este día especial queremos saludar a nuestra hermana Elizabeth Samínez Saludos al Ministerio Beniciones Siempre nos dice gracias a nuestra hermana También a nuestros hermanos desde Quiché Que hoy nos andan visualizando Gracias a todos los hermanos en este día especial Y a todos los que se unen a esta transmisión A través de Voxel Producciones A todo el staff, les saludamos en este día especial Les sé que es un gran, gran trabajo Pero sabemos que hoy estamos haciendo con todo el corazón Para transmitir este mensaje Para transmitir este gozo en cada familia Y a nuestros hermanos también allá desde Nueva York A nuestro hermano Oliver Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad Y la soledad me atocó a mi puerta Siendo que estoy solo, que todo sea aquí Ya no puedo más por esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe La que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar Y cantar Que tú eres más fuerte Que me duerme Mucho más fuerte Aunque no haya salida Aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte En las necesidades Y mi soledad Tú eres más fuerte Pero estoy confiado porque tengo fe Que me acompaña con la que venceré La fe que me ayuda para cumplir Para mis barreras poder derribar Y cantar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no haya salida Aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Y es que tú eres más fuerte Y en cualquier problema Mucho más fuerte En las necesidades En mi soledad Tú eres más fuerte Y aunque tú me enseñaste A no tener miedo A confiar en ti que a tú Tú me mostraste Que todo lo puedo Que te tengo a ti Tú te entregaste En una cruz Muiste por mí Y resucitaste Y resucitaste A tu mano Puro Tu poder resistir Y resucitaste Y resucitaste Y resucitaste La 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 Por supuesto También en estas alabanzas saludamos a la esposa de nuestro hermano, su hermanita Audrey Andrea Catuja, y a sus hijos, a Daniel Alexander, a Oliver Abril y a Aniam Mateo también, que el Señor me los bendiga a todos. También saludamos a nuestros hermanos que hoy están presentes acá con nosotros, a la directiva de esta comunidad y todo el pueblo católico que, sin duda alguna, pues más tarde estará acá con nosotros, con esta actividad, acompañando a esta familia que hoy está dando esta acción. Y gracias por los meses que ya se encuentra en nuestro hermano allá en la Unión Americana. Sabemos que es una gran oportunidad en nuestro Señor Jesucristo. Si usted pudo pasar, pudo lograr estar allá en ese país, pues darle gracias a Dios con todo tu corazón, porque solo recuerden, a todos se les da esa oportunidad. Así que si usted se encuentra allá, darle gracias a Dios, que no se olvide de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que es por gracia y por misericordia de Él, nosotros podemos hacer las cosas acá en esta tierra. Así que con todo el corazón vamos a seguir cantando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, celebrando estos 22 años y nuestro hermano Oliver Chuta allá en Nueva York. También saludamos a nuestros hermanos. La de Carlos Caliente está con miran en el santo nombre de constancia y en el santo nombre de liciones. Te necesito, Señor Jesús. Hoy te cantamos y adoramos Todos somos no erosos Todos somos no erosos Todos somos no erosos Gracias, Señor, Señor, Diego Sin Dios, no sé qué hacer Yo sin ti, yo sin ti, porque tú, porque tú Me has dado las cosas, todas las cosas Que yo jamás, oh, oh, creí que te necesito Te necesito yo, te necesito yo Te necesito yo, junto a mí, junto a sí Te necesito yo, junto a mí, junto a sí Te necesito yo, 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 junto a sí Porque tú, porque tú Me has dado las cosas, todas las cosas Jamás, oh, oh, creí que te necesito Te necesito yo, te necesito yo Te necesito yo, junto a mí, junto a sí Te necesito yo, junto a sí Te necesito yo, junto a sí Te necesito yo, junto a mí, junto a mí Te necesito yo, 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 junto a mí, junto a sí Ayúdanos, Señor, cuando la prueba llega Ayúdanos a entender Que no estamos solos Y yo, junto a mí, junto a mí El pancaduro es el rey Y el antiguo feliz Y saluditos a nuestros hermanos de la boca tosta Hoy nos anda visualizando A nuestra hermana Lina Huarchán Comisiones en este día especial Un día especial que hoy nos gozamos Así que queremos saludar a la familia Que hoy están en acción de gracia Con los 22 años de nuestro hermano Oliver Que está en Nueva York Así que saludamos en este día Aquí desde la tierra, por supuesto Donde el hermano aquí nació Y hoy estamos presente en su comunidad Hoy compartiendo este día hermoso Que el Señor nos regala Y hoy le cantamos y adoramos A Dios Padre Todopoderoso Que nos ha dado ese privilegio De estar con ustedes A nuestros hermanos Que hoy nos andan visualizando A través de Voces Producciones A Mayra García A Beniciones nos dice gracias A nuestros hermanos A Pérez Alexander Bonita Alabanza nos dice Beniciones A Carlos Isaías Benazquez Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey Hoy me quiero cubrir con la sangre del Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo Y el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo Y ahora nos vamos al mambo, al mambo, peruco El pajado gris es rey, sozonando Y en vivo En vivo Saluditos a nuestros hermanos Ahí en este Santa Cruz, La Laguna Hoy visualizándonos Saluditos para nuestros hermanos En este día especial Para los hermanos del Corvinio Para el día martes, ahí estaremos Me cubriré con tu sangre, Señor 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 Muy bien, de esta manera estamos gozando en este día Especial, de que el Señor nos regala este momento de poder estar con ustedes hermanos y hermanas Queremos saludar a nuestros hermanos en diferentes partes que hoy nos están visualizando en este día especial Así que hoy les saludamos que para el día martes estaremos con nuestros hermanos de porvenir Así que saluditos cordiales a nuestros hermanos de porvenir Que para el día martes estaremos compartiendo nuevamente nuestras alabanzas A nuestros hermanos que sin duda alguna hoy nos están visualizando Queremos saludar una era muy especial A nuestros hermanos en diferentes partes también que hoy nos están visualizando A nuestros hermanos de Santa Cruz, La Laguna Hoy nos andan visualizando Así que bendiciones También a nuestro hermano Ángel Churoné Nos dice por acá bendiciones Saludos cordiales a nuestros hermanos que hoy nos están visualizando en este día especial Así que queremos saludar a nuestros hermanos que hoy nos están visualizando en diferentes partes Así que pueden compartir por supuesto la transmisión para que nuestros hermanos puedan visualizar Y también que nuestros hermanos en diferentes partes nos puedan visualizar en este momento especial Así que a nuestros hermanos desde Nueva York saludamos a nuestro hermano Oliver Que hoy está cumpliendo los 22 meses de estar allá fuera de la familia Y de esta manera queremos animar Yo sé que no es nada fácil dejar familia, dejar el pueblo Pues hoy le decimos a nuestro hermano ánimo Que a seguir adelante en la obra del Señor Yo sé que cada uno tenemos nuestro propósito, anhelo, sueño que cumplir Y yo sé que se puede, hay que encomendar en la mano del Señor De esta manera vamos a cantar más de las horitas alabanzas en este día especial A nuestros hermanos aquí desde Colonia, Shehuyum San Lucas Hoy están con nosotros y compartiendo en este momento de alegría con todos ustedes hermanos Así que hay que gozar en ese día mientras que el Señor nos da la oportunidad Señor tú lo has dado todo Por mí Por este injusto pecado Señor tú lo has dado todo Por mí Por este injusto pecado Es tu sangre La que me da otra oportunidad Para poder estar delante de ti Y tú salve La que siempre, siempre, siempre dice sí Para poder estar delante de ti Y te encantan de ti Y te cantan de ti Qué embajadores Señor tú lo has dado todo por mí Señor tú lo has dado todo por mí Lo has dado todo, todo por mí, por mí Todo, 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 todo por mí Todo por mí Cómo no cantarle, cómo no adorarle Aquel que nos dio la oportunidad De regalarnos un día más de vida De estar compartiendo con la familia Oye hermano, suena esa trompeta A ver hermano Dani Rogelio Saludos a nuestra hermana Así que les deseamos mil bendiciones Para nuestros hermanos radicanos allá En la Unión Americana En los diferentes estados Que hoy pues por supuesto Se la pasarán de la mejor manera Este día muy especial también A nuestros hermanos acá presentes con nosotros Les deseamos bendiciones también Y para el pueblo de Dios que aún no se hace presente También nos invitamos para que Se acerquen acá con nosotros Seguramente le daremos honra y gloria A Dios Todopoderoso También como no saludar a nuestros hermanos Hoy que nos están acompañando A través de Museo en Producciones Hoy llevando la transmisión En todas las partes del mundo También predicando la palabra de Dios A través de esas alabanzas Que hoy estamos compartiendo Con todos ustedes Con todo nuestro corazón También nuestros hermanos Este... En diferentes lugares En nuestra querida Guatemala Esperemos que hoy es un día muy especial E inolvidable para todos ustedes En especial a la familia Chután Kutú Celebrando por supuesto Y dando la acción de gracias a Dios Es lo más importante Dar gracias a Dios en todo momento Y por eso nosotros vamos a estar cantando Y tonificando con estas alabanzas Yo soy la vir verdadera Mi Padre es el labrador Yo soy el alba y omega Principio, fin y sencillo Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Porque Él me ha dado vida Y todo lo dejo a Él Y es por eso Yo le canto a Él Yo le adoro Con el corazón Y es por eso Yo le canto a Él Yo le adoro Con el corazón Mi Dios Mi Dios Yo te amo Te canto a ti Mi Dios Yo te amo Es por eso No me canso De cantar Gracias por el saludo Gracias por el saludo Es por eso Yo le canto a Él Yo le adoro Con el corazón Es por eso Yo le canto a Él Yo le adoro Con el corazón Mi Dios Yo te amo Mi Dios Te canto a ti Mi Dios Yo te amo Es por eso No me canso De cantar Por eso Yo le canto a Cristo Con todo el corazón Le canto con toda mi alma Le dedico esta canción Por eso Le canto a Cristo Con todo el corazón Le canto con toda mi alma Le dedico esta canción Una vez más La fuerza joven La fuerza joven En vivo En vivo Salud 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 A su familia Muy bien De esta manera Estamos animando A todos los hermanos Y hermanas Quiero saludar A una hermana Desde Chichicacenango Y hoy nos está visualizando A Leti Desde Chihuahua Nos dice que Está al millón Así que bienvenciones A nuestra hermana Y hoy nos anda visualizando A todos nuestros hermanos En este día especial De esta manera Hemos llegado El espacio Que nuestros hermanos Nos han dado En este momento Vamos a dejarle tiempo Ahí con nuestros hermanos No sé quiénes van a estar Por supuesto Coordinando esta actividad O dando palabras De bienvenida A todos los hermanos Que hoy nos están visualizando En este día especial De esta manera Queremos saludar A nuestro hermano Oliver Que está cumpliendo Los 22 meses Que está en Nueva York También saludamos A la familia A su esposa A nuestra hermana Audrey Andrea A los hijos A Daniel Alexander A Oliver Abdiel Y Liam Mateo También hoy les saludamos En este día especial De esta manera Gracias por este momento De espacio Queremos saludar A nuestros hermanos A través de Bonsell Producciones Que hoy llevando Esta alegría En esta mañana Bendecida Gracias por el tiempo Y bendiciones En este día Sobre especial Ya que Vemos a nuestro hermano Que ahí Está ingresando Ahí de esta manera Vamos a dejarle Tiempo Para que esta actividad Va a continuar En este día En hora de la tarde Y noche Estaremos gozando Con todos ustedes Así que bendiciones Y el espacio Con nuestro hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video